señores eh he recibido la información desde tempranas horas de el día de ayer que en los frailes se está preparando una celebración. Ay sí. Se está preparando una celebración para recibir a uno de sus artistas que como todo un héroe allí va a ser eh prácticamente eh más que recibido va a ser allí galardonado como si fuera un salón de la fama enciendo col madone beventina tigueraje lo que era está todo listo para que en los próximos días reciban al guay en su sector como toda la celebridad que él es desde el diez de las américa hasta los molinos. Chequeen este muñeco que prepararon los tigres que ayer en el eh eh ayer me enviaron local y ese que están preparando tienen toda la logística ya necesaria y lista para cuando el UAS se presente a la zona llevarlo montado en un vehículo poniendo su canción ingiriendo bebidas alcohólicas y fumando cosas raras. Miren el muñeco que tienen para el UAS. Míralo ahí. Míralo ahí. Suenalo, no te ocurre. Sí, sí. Un china más. Ese muñeco lo están preparando para recibir al UAS en su sector porque según información que ha trascendido desde los calienses hasta círculos de juristas el UAS va para afuera. Ese es el problema. El UAS va para afuera. Julio ahí está el problema porque lo diga Félix Porte, entonces él va para afuera. No, 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 espérese. No, él dice que hay algún indicio que dice y ya la gente lo ha tomado que es una realidad. Pero el diablo, tú tienes algo en contra de Félix Porte. Yo no tengo nada en contra de Félix Porte ni de UAS tampoco, pero eso no es obvio que tú ya empezaste a pasar a una fiesta. Pero perdón, yo he mencionado a Félix Porte. Sí, yo sí lo voy a mencionar porque él publicó esto y a raíz de eso. Usted está equivocado. Félix Porte por publicar esto. A todo luce que Roche RD será puesto en libertad, pues tengo reportes de que la supuesta víctima, que él dice que es una supuesta y no se ha demostrado que no es una supuesta, no existe. La muchacha no existe, no tiene la edad que él dice, que dice ella tener, que los papeles demuestran que tiene 16 años y entonces dice este señor la supuesta víctima porque ya él pone entre dicho que es una víctima. Menor de edad. Problema gratuito. Recantó su versión. Estamos cuando fue interrogada en la cámara Elie, Jessel, ante jueces, Jessel, que es una cámara en donde no se ve a la gente, o sea no hay contacto con ella, simplemente están los investigadores. Especialistas en psicología. Abogados y psicólogas. Y es mentira. Y ya por eso se dice que el guapo va a salir. Pero por eso no, perdóname, perdóname. ¿Y por qué lo van a sacar? Pero perdón, perdón, perdón. Te voy a decir algo para cuando pueda y que me den. Perdón, antes de que continuemos. Me den permiso. Dale. Esa versión usted la recoge de el honorable jurista Félix Porte. Félix Porte. Yo no he mencionado a Félix aquí. Yo estoy hablando de otra cosa. Félix es una estrella, Félix Porte. No le quita valía profesional al doctor Félix Porte esa información. Una estrella. Porque Félix Porte es una estrella y cuando dice algo es porque tiene la veracidad de los hechos. Así que no quiere saber de él. Sí, así mismo. Sí. Así mismo. Pero perdón, perdón. Si Félix Porte hace una aseveración, no lo iba a citar, pero si Félix Porte no hace una aseveración sobre un caso, usted puede estar seguro. ¿Quién es juez? Él no es juez, pero tiene, óyeme bien, pero tiene la experiencia y tiene los datos. Sí, pero él no es juez, Julio. Pero es que yo no estoy diciendo que sea juez. Él está soltando gente por redes sociales. Pero perdón, 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 perdón. Él no ha soltado a nadie. Él sencillamente emitió una opinión jurídica de lo que pudiera ser. Ahora, yo tengo información de otra fuente. ¿Qué? De que se puede dar el caso de que el UA va para afuera y lo van a recibir como una celebridad en su sector. Al punto tal de que se está preparando una celebración hasta con un muñeco grandísimo. Ya hay, señores, ya hay, en los negocios de la zona, ya tienen más de 50 cajas de cerveza para el tigueraje. Para que ustedes sepan, setea. 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 Para que sepan. Y si reenvían el caso. ¿Reenviarlo para dónde? O sea, porque ese día, por alguna razón, no se va a conocer ese caso. Es que lo puedes reenviar las veces que tú quieras, pero no va a pasar del tiempo reglamentario que dictaminó un juez. Además, las pruebas son las pruebas. Pero perdóname, perdóname. Las pruebas son las que tienen que hablar. Y el juez es que va a validar la prueba. Y todo parece indicar que sí, que evidentemente el UA va para la calle. Según Algarabía, según Algarabía, está ahí en el barrio. Porque lo diga Félix Porter va para la calle. O sea, no hay víctima. No es una niña de 16 años que dijo que él la había violentado. No te comportes. No voy a utilizar. Yo no me estoy comportando de ninguna forma. Yo te estoy diciendo, Julio, la vaina. Que no lo determina un abogado. Pero es que nadie. Pero perdóname. Es que yo no estoy diciendo que un abogado ha determinado. Esa versión la estás sacando tú. Pero es que tú vas a hacer. Óyeme, tú vas a hacer que el alcohol haga fracasar tu carrera. No, yo no estoy hablando de alcohol. Ahora no estamos hablando de alcohol. De ese relajo, que no estamos hablando de eso. Tome la otra imagen donde ya los periódicos dicen, Félix Porter dice, y posiblemente míralo ahí lo dice, Félix Porter reveló este lunes que el exponente de música urbana. Yo espero, yo espero, yo voy a ver a dónde tú vas a meter la cara. Yo voy a ver a dónde tú vas a meter la cara. No importa dónde la meta. Yo estoy diciendo que eso no lo determina una persona que es abogado. Pero es que nadie está diciendo. Y por eso ya no se puede hacer eco la prensa. Va para afuera el guau. No, no va para afuera hasta que no se demuestre que no hay culpabilidad en el hecho. Pero tú estás hablando de un hecho. Filipe, tú pareces un chofer de carros públicos discutiendo de política. Porque tú estás voceando sin ninguna necesidad. Porque tú sabes que yo soy una persona. No, no, Fili, no, Fili. Yo tengo Fili, Julio. Pero, pero está bien. Fili Porter no es juez. Pero es que no es juez. Fili Porter no es juez para estar soltando a gente. Me dan un minuto las redes sociales. Pero perfecto. Fili Porter no juez. Esa es la opinión de ustedes. Yo en ningún momento me he referido a Félix. Estamos repitiendo. Fili que lo mencionó. Yo estoy diciendo, yo en mi comentario, perdóname, si ustedes tienen sus cosas contra de Félix, eso es problema de ustedes. No, no, no. Espero que nunca lo necesite. Yo no. No, no, no. Yo espero, yo no. Espero de corazón. Es Fili que no quieres saber. Espero de corazón que nunca nadie de este equipo necesita a Félix Porte. No, Félix es mi hermano. No, yo no. Félix, yo soy el primero. Óigame bien. Ok, a mí no me importa. Que no soy nada de Félix, tampoco. A mí no me importa. Espero, espero. Yo lo conozco como pana, pero no. Yo lo conozco como pana, pero no nada. Que nadie de este equipo necesita a Félix Porte. Ahora, Félix. Porque yo soy el primero que lo voy a buscar. Félix Porte es abogado. Y donde Félix Porte es abogado, hay más abogados también. Exacto, hay miles de abogados que a mí me meten presos y yo busco mi abogado. Tú no vas a meter cuco con eso a nosotros. Ahora yo lo que te quiero decir es lo siguiente. Yo le estoy diciendo que ninguno de este equipo necesita. Ojalá que no lo necesite. Ojalá que no lo necesite. Es que el problema real de todo esto es que toda esta parlafenaria, que ya hay un muñeco hecho, que ya hay caja de cerveza. Ok, pero perdona. Es porque Félix ha dicho eso. No, eso no me da. Eso no me da. Pero es que no lo he terminado. Perdóneme. No, hermano. Usted está equivocado. Compañero, usted está equivocado. Ponle la gallina al señor. Haz por favor, ponle la gallina al señor. Dejen que Samuel hable, por favor, que se va aquí. A los que van buscando la gallina, a darle, Samuel. Un minuto. Yo creo que la fiscalía o la justicia debió dejar a Rochi tranquilo. ¿Sabe por qué? Déjame terminar para que usted entienda lo que voy a significar. Desde el principio cuando agarraron a Rochi, que comenzó la gente a decir, no, que eso no es así, que no hay prueba, que él es inocente, él es inocente, él es inocente. Ya la misma población, sin tener las pruebas, sin saber nada, decía que era inocente. La fiscalía supuestamente tenía la prueba de que no. Por eso le dieron la medida de cuestión, porque encontraron pruebas suficientes para para darle dicha medida. ¿Qué pasa? Ahora se destapa que la menor cambió la su versión. Entonces yo no sabía que en esta cuestión se cambiaba la versión como un relajo en la justicia, pero está bien. Ahora va para la calle. ¿Qué mensaje le está dando la justicia a la gente? Existe la posibilidad. Sí, vamos a decirlo así. Yo voy a decir que va para la calle porque ya todo el mundo está diciendo así. ¿Sabes lo que? ¿Sabes lo que? ¿Sabes lo que? ¿Sabes lo que? El sentido que le están dando a la sociedad, el mensaje de que ellos tenían la razón? De que todo el que decía, él es inocente, él es inocente. Ustedes le quieren hacer un daño. Decían, la justicia quiere hacer un daño. Entonces le están dando la razón a la gente que la justicia le quería hacer daño. Debieron dejar ese muchacho tranquilo. Si no tenían la suficiente prueba para mantenerlo, que no me interesa que esté preso. A mí me da lo mismo todo. Porque yo no tengo que ver con eso. Yo no sé si es verdad o mentira, pero será un mal mensaje. Perdón, si me dejan decir algo yo lo voy a agradecer. Dígalo, dígalo. Miren lo que pasa. Prepáreme la gallina. Porque ustedes dicen en su alocución, usted dice, caballero, que él va para la calle y que ya hay un muñeco hecho. Pero déjame decirte, Julio, discúlpame y después tú dices lo que tú quieras. Fui yo que hice el muñeco. No, no, pero tú estás diciendo, existe la posibilidad. Ahora dijiste que existe la posibilidad, como también existe otra posibilidad de que quede detenido, tú como quieras, porque eso lo tiene que determinar un juez. Y todo esto se ha creado porque un abogado que se supone... Eso no es verdad. Tiene... Ajá. No fue por eso. No fue por eso. No es verdad. Eso está regado en todas partes. Dame el favor. Todos los periódicos dicen lo mismo. No le pongan nada. No. Fue el importe, dice. Pónme la gallina ahí. El huevo va para ustedes dos, para Philly y para Philly. Fue el importe. ¿Cuál es el huevo? El huevo. Para ustedes dos, el huevo. Retomo la idea del principio, la que dije aquí. Ay, quita eso, Julio. Julio, tú tienes miedo. Yo no tengo miedo a nada. Yo tengo miedo a el diablo. Pero oigan bien, yo dije aquí el otro día, y tengo diciéndolo desde que comenzó el proceso. Lo dijo la cabra. Puede que haya sorpresa. Puede que haya una sorpresa. Señores, puede que haya una sorpresa. Lo dije, ¿verdad? Lo dijo. Ajá. El Ministerio Público ha comenzado a recabar la prueba. Si ustedes, no sé si ustedes estaban edificados en torno a ciertos temas jurídicos, cuando el Ministerio Público o un juez acoge una medida de coerción de prisión preventiva, es para darle chance al Ministerio Público que haga las investigaciones y que muestre la prueba ante el juez. Ya lo va a hablar de la defensa también. También, precisamente. El juez va a validar las pruebas en torno a lo que dice el código y los artículos que presuntamente se han violado. Y si el juez entiende que en la revisión de la medida esas pruebas no son válidas, automáticamente el imputado puede salir del proceso. La demente va a salir. Ahí voy. No, el caso de la demente todavía no lo tengo en la mano, pero esta tarde los calientes míos me dicen qué es lo que comienza. Es que se sale de la demente porque no hay una lógica. No, no, no. Son casos distintos. Son casos distintos. Son casos distintos. Sí, son casos distintos. Sí. El testimonio. No, escucha. Lo que pasa es que en el caso de Roche, el testimonio de la demente es el que cuenta. Ahora bien, ¿ha mostrado el Ministerio Público las pruebas suficientes con contundencia para mantener a Roche en la cárcel? ¿Ha mostrado el Ministerio Público las pruebas pertinentes que sean validadas por un juez? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y yo no me estoy basando, perdóname. Pero perdón. A pesar de que la víctima dice que no. Pero espérate. Cuando golpean a una mujer. Pero es que nadie está diciendo. Póngale el huevo otra vez, por favor. No, no, no. Póngale el huevo. Póngale el huevo. Póngale el huevo. Pérense. El huevo es tuyo porque usted está diciendo que lo van a soltar. Pero perdón. Yo no me he referido en ningún momento. A ti se te va a poner huevo también. A mí. Me pueden poner todos los huevos que ustedes quieran. Yo no me he referido. Yo no me he referido. Póngale el huevo a Félix. Póngale el huevo. Y póngale el huevo a Nicolás que está riendo también. Oye. Yo no me he referido en ningún momento al tuit de Félix Porte. En ningún momento me he referido a ese tuit. ¿Y a cuál es que tú te refieres? Es que yo tengo mis informaciones de primera mano y lo estoy diciendo aquí del principio. Pero que tú estás diciendo eso. Pero lo que dicen los periódicos de Félix Porte dicen. Pero es que, es que, Félix. Antes de que ellos lo dijeran, yo lo dije aquí. Yo lo dije aquí. Ustedes ganan de sorpresillas. Ya tú no dijiste más nada. Pero perdóname. Porque te decíamos, di, Julio, con lo que tú te refieres. Y tú nunca quisiste decir cuál era el punto de la sorpresa. Pero es que. Esa vaina. Así cualquiera. Así cualquiera. Así no sale. Ajá. Y si sale. Oye a la gremionita poniéndose de acuerdo con estos dos. Tú vas a quedar. No. Es que tú vas a quedar bien como quieras. Tú vas a quedar bien como quieras. Porque tú no asumes una posición. Tú nada más. Ah, una posición. Tú tiras una granadita. ¿Y qué? No. Óyeme bien. No está bien y si no, también. Va a haber sorpresa en el juego del miércoles entre los Golden State y Boston. Ok. Va a haber sorpresa. Eso es. Ajá. Pero di. Tiene que haber sorpresa porque es un juego. Yo voy a poner un pequeño ejemplo de un caso. No, te voy a decir ahora mismo. De un caso que se acerca a ese y se vio feo. Pero espérate. Escucha esto. Cuando tú dices que va a haber sorpresa en un caso de una persona que tiene tres meses de medida de coerción. Y en la revisión de la medida tú dices, puede que haya una sorpresa. Puede que haya una sorpresa. Sí, pero tú no. La sorpresa no es que él va a seguir la cárcel. ¿Qué sorpresa? Ajá. Ah, pero afírmalo. Ajá. No es que yo no te sorprezca. Una sorpresa puede ser que le den prisión domiciliaria. También es verdad. Una sorpresa puede ser la variación de la medida. Es que, señores, cuando se habla de sorpresa es que puede cambiar el rumbo del proceso. Escucha bien. Tú tienes que jugártela, que tú no te la juegas. No, no. Tienes que jugar. 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 Pon el huevo. Pon el huevo. Pon el huevo. Haz como Pedro, que aunque se le cula, se la juega. No, no, no. Pújalo, Julio. Pújalo. El hecho de que yo venga aquí a decir o que afirme de que va a haber una sorpresa, ya yo me la estoy juzgando de por sí. Porque el problema de esto es, no es que Arrochi lo van a sacar por el proceso que culminó. La investigación va a continuar, pero él puede estar fuera de la cárcel. No sé si ustedes sabían eso. No sé. Ya sé. Es una subida común, corriente, así normal. Normal. Ya sé. No, no lo puede hacer, ¿no? Sí, claro que sí. No, no lo puede hacer. ¿Cómo que no? No lo puede hacer. Samuel, Samuel. No le voy a dar la justicia en este país. Señores, señores. Ha soltado a los tucanos. Tenemos que nutrirnos judicialmente y jurídicamente para poder hablar de esos temas. Ya nadie, ya nadie vendió los tres ojos otra vez. Ya nadie es culpable de los... Ponme el huevo. Ya nadie, ya nadie... Espérate. No recibieron. Oye, ya nadie es culpable de la venta de los tucanos y de la sobrevaluación. Pújalo, pújalo. Pújalo que sea grande. Oye, es grande. Oye lo que ha dicho la justicia. Estoy diciendo todo lo que está pasando. Pero espérate. La justicia tiene que cambiar. Oye, oye lo que ha dicho el comediante, los tres ojos. Oigan esta maravillita. De los tres brazos, perdón. De los tres brazos. De los tres brazos. Y Rochi va suelto. Otro, otro... ¿Por qué le dijo? ¿Por qué lo dijo un abogado? Oye, sí. Lo voy a ducho, que es feliz poste. Yo no entiendo. En realidad yo no entiendo cómo son estos casos de las menores. Porque mira, mi compañero Paco Barco nunca quiere que le... Le toquen este tema, sí. Le toquen este tema, pero es una cuestión que fue prácticamente de abuso. De orden público, eh. Sí, a Paco se le acusó la madre de una supuesta menor que ya tú sabes que andaba... Que grandísima, que yo creo que hasta hijo tenía. Porque le pidió un dinero y Paco no se lo quiso dar. Y eso le llamaba... ¿Cómo le llaman su gestión? No, extorsión. Extorsión. Entonces, ¿qué pasa? La mamá le acusó, ah, que me violó a mi hija, que me dijo a mi hija, a mi hija. Ahí Paco... Y Paco tiene un peso para dar. Espérate. No, espérate. Trabaja en telemicro. Todos somos millonarios, supuestamente. Todo el que sale en televisión, la gente que vive tiene cuatro. Ponle huevo a esa puerta. Todos somos millonarios, supuestamente. Julio, la gente piensa que tú porque sale en televisión, tú tienes milas de cuarto. Hay tres gente de micro, hay ahí cuarto. Tú lo sabes. Este sí tiene cuarto. Acecha. Le caían arriba que la mamá que quería un dinero y vaina. Y él le dijo, y la mamá era para vicio. Gracias a Dios se lo demostraron. No, vean, caía eso. Ah, violaste a mi hija, menor. Ahí estaba él preso. Sin prueba. Óyeme, sin prueba de que... De vaina de penetración. Sin prueba de fotos. Sin prueba de nada. Nada más la mamá dijo, él me violó a la hija. Entonces agarran a la hija y así, él me violó. Después le metieron como una presión. Mira, mira. Y después dijo, no, fue mi mamá que me mandó. Mi mamá me mandó para sacarle un dinero. Y aún así, no lo querían soltar. Y después de eso, fueron gente a decir, a mí, a mí, ella me acusó. Por dinero, por dinero, por dinero, me hizo lo mismo, por dinero. Oye, mi gente que apareció así, a defenderlo. Y ahí le fue más suave. Pero mira, sin prueba. Un caso más sonoro. El caso de... Si Miguel Pérez nos pone en el pantalón. Un caso más sonoro. Ahí está el caso de Luis Zapata Sánchez. Que se chupó 20 años casi. 10 años y pico. 10 años. 10 años se chupó, Felipe, este muchacho. Huele en eso. Ese yo me los entero. Todos no lo sabemos. No, todos no. Fili. No con los detalles, no. No, no, no. Yo te digo que lo hiciese. Mira, por otro lado. Fili, ya, Fili. Por otro lado, dale. Ponme la gallina. Coño, no le... Así me dijo Catherine anoche. Mira, muchachos, respeta. Silencio. Dale, Pedro. Silencio. Una tipa que es amiga mía, loco. ¿Quién? Mabel Enrique. Ey, mía, mía. Esa es mi hermana. ¿Qué pasó con Mabel? Cuidado. Pedro. Bonita que tal. ¿Qué pasó? Espera un momento. ¿Qué pasó con Mabel? Mabel Enrique, recuerden que Mabel Enrique recientemente se comprometió. ¿Y cuál es el problema? Y eso se hizo tendencia, ¿verdad que sí? Sí, en el programa le pidieron matrimonio. Mabel Enrique se está haciendo tendencia cada cierto tiempo en las redes sociales porque ella sube fotos en su Instagram así. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué le gusta a la gente? Esa es, dentro de las fotos que ella sube, esa es una de las más moderadas. Está bonita. Porque son fotos sumamente hot. Está bonito. Está delicado eso. Parece un picadito. Ya Mabel, ya Mabel no es una mujer soltera. ¿Y a usted le importa eso, compañero? No. Compañero, ¿a usted le importa? No, porque tú sabes que a uno le mandan la vaina, entonces. Compañero, ¿a usted le importa? No es el problema. Mabel Enrique, Mabel Enrique, tiene que saber ya, hombre, que ella es una mujer soltera. Es verdad, es verdad, es verdad. Pero, 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 cuando tú haces esto, tú estás, el policía de la moral aquí. No, tú le estás, el policía de la moral aquí. No, tú le estás, tú le estás, tú le estás tirando, tú le estás tirando carnalo tigre. Sí, es verdad. Para que, para que, para que, para que, para que. Es una figura pública sana. Exactamente. No, no, yo nomás. Déjenme terminar. Figura pública quiere decir que se encueren en las redes. También importa. Culmine. ¿Qué es lo que ella hace? Perdón, ¿qué es lo que ella hace? Culmine, culmine. ¿Qué es lo que ella hace? Entonces, ella es, es para encuera. Culmine, que yo voy a hablar con ustedes. Es que ya ella, ya Mabel Enrique, señores. ¿Qué le importa, Pedro? A mí, bueno, yo digo lo que pienso. Mabel Enrique es una mujer comprometida. Ajá. Entonces, ella, si la tiene, mandala. Entonces, ella, no debería, no debería ella, subir este tipo de fotos tan hot en su Instagram porque le revientan el DM. Ajá. Entonces, ella tiene que saber, señores, no es lo mismo, una mujer soltera, Katherine. Pero eso es un marido que tiene que decirle eso, chimoso. No, chimoso, los comentarios están ahí en su Instagram, entonces, ¿qué pasa? Así se llama el celular. Ella, ella sube una foto así y, por ejemplo, ella sube como dos más en sus estados de Instagram. Ah, ya. De su historia. Ajá. Señores, esa foto está muy hot. Fuego, fuego, lo que le gusta a la gente. ¿Qué pasa? Mira, tú, ese like, ese tiene cinco mil. Vienen los tígeres. Y tiene dos mil. Vienen los tígeres con el apetito. Con ese apetito de bocadillo tígeres que ustedes tienen los juegos pesados en Estados Unidos, que te compran un vuelo privado, un vaina yate. ¿Y qué es lo que tú quieres decir? Que automáticamente ya sube esa foto. ¿Qué es lo que tú quieres decir? Su rango de interés de hombres que están atrás de ella aumenta. Y ella es una mujer prometida. Esa es provocación. Te voy a decir algo. Esa es provocación. Te voy a decir algo fuera del caso de Mabel. Permíteme. Si Mabel fuera mi esposa. En general. En general. Es provocación. Yo le digo, mi amor, mira. Lamentablemente no es así, Pedro. Escúchame. Ya, mi amor, tú y yo tenemos una relación pública. Yo necesito que por el bien de nuestras relaciones. Claro. Oye, pero preocúpate por la tuya, mi amor. Pero permíteme. Deja que te denle su idea. Ese tipo de fotos, tú la dejes para que la compartamos nosotros. No me subes a las redes sociales porque los tígeres te van a reventar el DM. Está bien. Yo te voy a decir algo. Ustedes dos están mal. Déjame aclararle algo a Pedro. Dale, dale. Mira. Después yo quiero decir algo puntualmente. Que una mujer, y no me refiero a Mabel solamente en general, que una mujer suba una foto sexy con una ropa bonita o provocadora, como ella quiera, no le da paso a que eso significa que cualquier hombre puede enamorarla, puede agasajarla, o que por eso ella está abierta a que cualquiera pueda estar en una relación con ella. ¿Quién lo dice? ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? En general. Ustedes tienen eso mal. Los hombres que piensan que porque yo subo una foto en bikini, ya tú tienes que enamorarme, yo estoy dispuesta a dar lo que tú quieras, porque yo estoy mostrando mi cuerpo en bikini, ya tú subes la foto enseñando la nalguita. Nada, tú le das like y no dice nada, no tienes que tomar oportunidad conmigo por eso. Están opinando la misma gente. En general. ¿Qué misma gente? Dale, dale, dale. Habla. Se calmó la vaina. Vamos a ver. Un amigo mío tiene una que comenzó a subir, le tiró niquillán. Tienen que dejar de ser. Le tiró el torito. Va a seguir. Va a seguir. ¿Y qué se almó? No, no. Espérate, no, pero espérate. ¿Quién provocó un pleitecito? Ella subiendo fotos. Ella. Ella escribiendo ya uno. Ahora, ahora, no, pero es que tú sabes que te van a escribir. Mi amor, tú sales en bikini. ¿En qué país es que tú vives? ¿En qué país? ¿Para qué suben esas cantitas? Mi amor, pero mira, la foto que tú pusiste ahí tiene 5,338 likes. Una foto normal de ella trabajando, 800. Entonces, si tú vives de la red y del engagement, y cuando las marcas van a tu cuenta, y lo que ven es de un 300 likes, pero si tú crees con la foto en cuero, ¿qué tú vas a hacer? Eso no se hace. ¿Tú vives de tu cuerpo? Vamos a calmar. Eso no se hace. Vamos a calmar. Una falta de respeto para su marido. Dos hombres inseguros. Hacen cinco mujeres que no sean del medio. Calma. Dos hombres inseguros. Espérate, no importa. Espera. Hasta las mujeres normales ya. No, no, no voy a parar. Hasta las mujeres normales. Sube fotos en cuero y de todo y no pasa nada. Ok, bien. Finalmente en este bloque. Vamos a montarnos esa ola, ¿verdad? Vamos a buscar. Sí, hay muchas. Espérense. Primero, ¿de quién es el maldito celular? De Mabel. ¿Quién lo paga? Ella. La publicidad de los vestidos y los bikinis. ¿De quién es? De ella. ¿El outfit o quién lo tiene que pagar? Ella. Ella. ¿Con qué? Con publicaciones. Exacto. No más palabras, señor magistrado. Vamos a continuar. Ahora déjeme yo decir ya a la parte final de eso. Noticia importante, noticia importante. Queremos desearle pronta recuperación a un gran artista dominicano. Espérate. A un gran artista dominicano. Queremos desearle pronta recuperación a un guito. Tuvo un accidente. Yaquerosa. Un guito, guau. Ahí están las imágenes. Pone rata. No, ponme un guito. Aquí no le de rata. No, un guito. Ponme la foto de un guito para que la gente lo vea. Mira al pobre. El pobre un guito como está, desbarotado casi. Ponle la maldita foto para que vean esta rata. Esta rata, ¿no? Este antisocial, esta degeneración. Samuel. Ponle la maldita foto del diablo. Yo me siento resentido. Claro, yo con delincuentes, con ratas, sí. Yo me siento resentido. Mira, mírale los malditos patalones. Se la doy a jugar. Mira ese susto, mira. No tengo fuerza. Mira, mira. A eso es que debemos seguir ahora mismo. Mira, mira. Ese muchacho es un enfermo. Ustedes no lo maltraten tanto. No, ese enfermo te anda en un motor en la calle. Enfermo. Llevándose a todo el mundo por delante. Y en un vehículo. Señores, señores. No le hagan bullying. Es infeliz. Mírale la cara. Ese delincuente, esa rata. Mira, mira. No, pero no le digas así. Es una rata, hombre. No, no, no. Pique, me da mientas. No le digas así. Es como se está convirtiendo esta sociedad. Y ya eso es de que es un artista, de que hay que seguirlo. Y un grupo de gente defendiendo. Samuel, yo siento que tú. Eso se llama como exhibición. El resentimiento no te... No, no. Yo con las ratas sí tengo el resentimiento. Pero es un artista, Samuel. Él ha pegado los temas. Sí, claro que sí. Un tibre que sale fumando hierba en su Instagram, así, a los foques. Y anda, coño, llevándose el mundo por delante en un motor, desgranando gente. Y ya dice que es un artista y hay que respetar. Mira qué buena... Ah, no, está bien. Por otro lado... Está enfermo. Señores, Jen Quesada. El honguito sí. ¿Qué hizo Jen? Jen Quesada. Bien, está linda. Yo te digo a ti que son gente que, por ejemplo, yo trabajé con Jen Barrio Adentro. Sí. Pero me da vaina porque... Mabel Enrique es más ácida, pero Jen Quesada viene con OnlyFan. Está bien. Ella está sola. Ella también. Con el marido de ella. Ella no está sola. Ella tiene un novio. Si es con su marido, ella sabrá. Tengo la información. Se maneja. Nosotros no estamos pareciendo aquí a los... A los dueños, sí. Ah, no, a los... A Cachucha. No, no. ¿A tú te gustas? Dale pa' yo a la Cachucha. ¿Por qué no estamos pareciendo a Cachucha? No, no. Claro que no. Yo te pregunto. Vamos a seguir, vamos a seguir. No, no, no. La información... Hay que cerrarlo. Si te parecemos a Cachucha, esto hay que cerrarlo. La reina del Photoshop. Está muy linda ella. Suelten a Cachucha, que Cachucha no califica... No, con ese filtro atrás yo me pongo linda. Mira... Está bonito eso. Jen Quesada. ¿Quién está atravesando ese porquito? ¿Quién es que está? Un muchacho de Nueva York. Jen Quesada. Yo no estoy refiriendo a eso, no es otra cosa. Ah, ¿no es ella? No, no, yo no. ¿Qué DJ Sammy, por Dios? Eso murió ya. A preñar, muchacha. Dale, dale, Pedro. Ah, sí, Rosemary. ¿A preñar? Está raro tú hoy. ¿Qué te pasa? Tengo un lío del diablo, pero no importa. Señores, Jen Quesada. Le está reparando el motor y no le ha llegado. Jen Quesada va a abrir un OnlyFan. Para mí no fue sorpresa nunca porque yo entiendo que hay que sobrevivir. Cris Moni al mío. Hay que sobrevivir. Aquella sí y esta no. Entonces, no, no, no. Porque son perfiles diferentes. Ajá. Y ella no está comprometida. Jen Quesada es una cara y un cuerpo. Pero Jen tiene novio. ¿Cómo que no tiene talento? Espera, no, no. Ay, espera. No tiene talento. Espérate, Pedro. Dale para atrás otra vez. Vamos a montarnos en esa ola. Vamos, vamos a buscar esos videos. Yo dije... Ajá. ¿Quién te mandó a poner eso? Míralo ahí, el novio de Jen. Entonces, el marido de Mabel... Espérate, espérate. Cálmate. No, no, no. Está bien puesto. Dale, Pedro. Dale otra vez. Déjame mandar. Dale, Pedro, otra vez. Dale, de nuevo. ¿Qué es lo que tú acabas de decir? Vamos a comparar la simetría entre Mabel... ¿La qué? ¿La qué? ¿La simetría? Coño, una vaina matemática y eso. La simetría. La simetría entre Mabel Enrique... Ángulos perpendiculares distintos. Sí, eso es más bonito que tú lo dijiste. Ok. Pero yo lo voy a decir, no era bien. Vamos a comparar a Jen Quesada y vamos a comparar a Mabel Enrique. Ok. Mabel Enrique es una presentadora de televisión. Ajá. Ajá. Actriz. Con una carrera... Espérate. Déjame terminar con Mabel Enrique y después déjame mencionar a Jen, mi rey. Así que va. Ajá. Jen Quesada es una figura de las redes sociales. Tú acabas de decir ahorita, compañero. Ahí voy, ahí voy. Dígalo lo que usted dijo. Repítalo. Mabel Enrique, presentadora que tuvo en el show del mediodía, que en un momento se pegó tanto que tuvieron que buscarla todo el mundo y todo el mundo la quería en su programa porque ella es presentadora. Profesía de la presentadora. Profesía de ella es mejor. Sí, pero vamos a lo que tú mencionaste ahorita. Ajá. Y participó en diversas películas. Licenciada también en Administración de Empresa. Una profesional. Una profesional en la comunicación. Ajá. ¿Qué usted dijo de Jen? ¿Qué formación artística tiene Jen Quesada? No, usted dijo dos cosas. No, usted dijo otra cosa. Repita, repita. Sí, lo voy a repetir. Calma, calma. No te dejes provocar. Calma, calma. Yo te voy a apoyar. Yo te voy a apoyar. Yo dije y lo mantengo. Ajá. Jen Quesada es una cara y un cuerpo. ¿No tiene talento? ¿No lo dije? Sí, ¿cuál talento tiene ella? Ella presenta también y hace sus cosas. Lo que pasa es que Mabel tiene mucho más experiencia y mucho más tiempo en los medios. Es que presentar puede presentar cualquiera. Ah, bueno. Cualquiera puede presentar. Samuel, ya para acá te vas a picar. Cualquiera puede presentar. Ahora bien, yo te digo a ti. Yo llegué a ahora. Jen Quesada es una cara y un cuerpo de las redes sociales. Igual que quién? Que su hermana, la de Santiago. Y las redes se mantienen más, obviamente. ¿Cómo se llama la de Santiago? La patrona. Como su hermana. Como mencióname la que tiene un negocio como un caluar por ahí por la alma rosa. ¿Cómo se llama? La Poposa. La Poposa. Esas son... Mami yo es la mami yo también. Esas son... No, no. Esa no va por ahí. ¿Qué influencer? Esas son gente de las redes que tienen muchos seguidores, millones de seguidores, ¿verdad? Pero no... Pero ella se dio a conocer a los medios. Está bien. Pero ella... ¿Qué talento tiene ella? Le vamos a... Espérate. Le vamos a dar un protagónico a Jen Quesada. Él trabajaba con ella. Pero espérate, ¿lo aguanta un protagónico ella en una película? Sí, claro que sí. Está muy buena. Es resentimiento. Muy linda. No, no. Pero mujeres que tienen menos experiencia que ella... La pregunta es... ¿Han sido protagónicos? Espérate. ¿Cómo quién? Ah, pero yo no te voy a decir porque están ahí. La pregunta es... ¿Bugá película dominicana? ¡Búigatela! No, pero no búigá película dominicana. Hay muchísimas ahí. Oye, hay muchísimas mujeres. Yo quiero que ustedes me digan a mí... ¿Por qué? ¿Cuál es el talento que Jen Quesada tiene? Presentadora. Hace eventos. Tiene... Es modelo y es bailarina. Es modelo. Ella grabó un dembow. Y empresaria. Y empresaria. Y empresaria. Ser empresario no es un talento. Ah, pero mi amor. Ella grabó un tema con Sam. Permíteme. Yo estoy hablando... Todo el mundo graba también. Todo el mundo graba. Se quita eso también. Ser de... Tener muchos seguidores. Yo estoy hablando del talento. ¿Qué es un talento? Interpretar una canción. ¿Qué es un talento? Actuar en una película. Actuar. No salir diciendo yo soy Jen Quesada. Jen Quesada es una cara y un cuerpo. Entonces, ella va a tener... Y yo sabía que eso iba a pasar en algún momento. Vamos. Que acudir a lo que son... El OnlyFan. ¿Por qué? Porque al final yo entiendo... Pero ella puede usar su OnlyFan para hacer cosas calientes. ¿Para qué? ¿Para cocinar? No necesariamente hacer lo que hacen todas las demás. La material... La materialita comenzó... Pero hermoso. En su OnlyFan. Sabroso. Enseñando la oreola y la vaina. Y ya... Ya sabemos en qué termino. Y ya va dando cegueta. Vamos. ¿Entiendes? Ahora una pregunta. ¿Por qué tú entiendes que Mabel Enrique no debe subir fotos picantes si tiene pareja? Y Jen no importa porque ella también tiene. Porque Jen ha vendido eso todo el tiempo en la vida. Eso es lo que ella siempre ha vendido. Ay, Mabel no. Mabel nunca ha vendido eso. Es el novio de ella, se llama Chris Money. Mabel lo que siempre ha vendido es su talento. Jen Quesada toda la vida lo que ha vendido es fotos picantes. Vaina que los tigres andan atrás de ella porque la tipa está muy bien, que se ve muy bien. Vaina fotos muy subiditas del tono. Bueno, señores, hasta aquí ha sido esta perrota de Pedro acabando con el pobre Tony Gómez. Y diciendo que la... Señor, el fin de semana en Estados Unidos, en Nueva York... Jen Quesada, una cara y un cuerpo. No tiene talento. El nombre es la calle Johnny Ventura. Ah, sí, ¿verdad? Yo mandé eso ayer a este muchacho. ¡Fuego! Yo mandé eso a este ayer. Mira a ver si está ahí que este fin de semana se develó un tramo de una de las calles de la ciudad de Nueva York en homenaje a Johnny Ventura. Agradecemos inmensamente a las autoridades dominicanas. Andy lo dijo cuando estaba aquí. También a todos nuestros conciudadanos que están allí. A Aidani Rodríguez, que fue artífice, parte de quienes estuvieron con esta iniciativa. De verdad que es algo sencillamente espectacular. El respaldo que le ha dado la gran urbe a este artista dominicano que falleció hace unos meses y que es ícono de la cultura popular dominicana. Gracias a todos nuestros amigos de la diáspora que han estado apoyando esta iniciativa y que al igual que don Freddy Verasgoico, al igual que don Rafael Corborán de los Santos, nuestro Johnny Ventura tiene una vía en la gran urbe. Pero como el morbo no se queda ahí, nadie le hizo mucho coro a eso, sino a lo que sucedió. Hay un video rodando donde Selinette Oribio está bailando con Andy. Sí. Pero ¿qué sucede? Que parece que la mujer de Andy se metió en celo y se metió en el medio, la jaló y cogió a su marido a bailar. Eso se hizo viral y hay un rumrum con eso ahora. No, eso fue un chime. 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 Pero gracias a la gran urbe porque nos dio la oportunidad de tener un tramo. Ahora todos esperamos que a Joel Ventura se le haga una calle aquí también a nombre de él. Pero una calle principal, no un patio. Porque aquí suelen hacer esa vaina. Buscan una callecita de un barrio marginado y le ponen el nombre, que no es nada, pero pónganle el nombre de Joel Ventura a un lugar donde realmente la gente transite una casa, una avenida principal de la República Dominicana. Merece tener el nombre de uno de los más grandes merengueros, el más completo merenguero y comunicador de la República Dominicana. Además de un gran político. La gente está como loca. ¿Qué dicen? Que Pedro cuando me vea que me tire alante. Ay, con la patrona. Vámonos de aquí. Esto es exclusivo.